No llenan grandes estadios, pero hacen lleno total en la plaza. Ese es un hombre, suman kilómetros en verano porque es temporada alta para la orquesta. Montan y desmontan equipo, no pasan por casa, pero... Me gusta llegar a los pueblos y hacer que la gente esté feliz. En verano no hay vida, no hay vida. Vemos poco a las novias, pero es lo que hay. Son cinco y cuatro de ellos familia, una familia de verbena. Y en su agenda... Hacemos cada verano sobre 150. 31 sin parar. Viven encima de un escenario, reparten música y ponen banda sonora a la juerga de las fiestas patronales. Tú estás todo el pueblo. Es lo que pierde las fiestas, hay que darlo todo. La pandemia les paró, pero ahora les pillamos en un ensayo. Estamos sin dormir, porque venimos haciendo lo que son dobletes. Canciones de toda la vida, bailadas, coreadas por miles de gargantas, hasta que el verano acabe, mientras que suene la música. Y nuestra...